Y así, 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 ya vacilará, vacilará, vacilará Arrancheladito, arrancheladito compadrito Dime te le dejo, pero me te le dejo, si te la da me sé Acerrúchala bonito, valiente, como, como Ya que estamos llenos de agentes yo le quiero convidar Este pasan un caliente que se ha vuelto popular Una mano en la cintura y otra cerca del mentón A bailar con sabrosura con el charangón Paya y paca, muleteapa en el compás Paya y paca, da la vuelta con sabor Paya y paca, venga más que rico está Paya y paca, este ritmo charangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Y así, 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 así Y a vacilar, a vacilar No le pierdan el compás, no le pierdan el compás Paya y paca, da la vuelta con sabor Paya y paca, ay mamá que rico está Paya y paca, este ritmo charangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Paya y paca, tindán, tindán, tindún, que rico está el pachangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Paya y paca, tindán, tindún, que rico está el pachangón Y así, así, así Pero vacila, 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 moreno Justa más que aquí producciones Pero que suene bonito, papadito Y esto se acaba, se acaba Así, 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 así Y lo vamos Ya, 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 ya